Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. La vida amorosa de los queridos actores turcos El Cinsangu y Baris Arduk, cayó como una bomba en la agenda de la revista. En la declaración de El Cinsangu, dijo para Baris Arduk, Baris realmente mi destino, emocionó a sus fans. La historia de amor de El Cinsangu y Baris Arduk se ha convertido en una leyenda en el mundo de las revistas. Los momentos del encuentro del dúo, el comienzo de su amor y los recuerdos que pasaron juntos son seguidos con gran interés por sus fans. Las palabras de El Cinsangu para Baris Arduk, Baris realmente mi destino, resonaron en el mundo de las revistas. Esta romántica confesión reveló una vez más lo profunda y significativa que es la relación de la pareja. La unión de El Cinsangu y Baris Arduk suele ser escenario de románticas sorpresas. Los gestos que el dúo se hace y los momentos románticos que comparten en las redes sociales encantan a sus fans. El Cinsangu suele compartir mensajes de amor en sus redes sociales. Expresando su amor y anhelo por Baris Arduk, Sangu invita a sus seguidores a este gran amor. Baris Arduk también está lleno de gestos especiales para su amante El Cinsangu. Las sorpresas que el dúo hizo para reforzar sus lazos afectivos mutuos se han convertido en un tema muy comentado en el mundo de las revistas. El Cinsangu ha dado un gran salto no solo en su vida amorosa, sino también en su carrera. Su actuación en proyectos de éxito la ha convertido en una de las actrices más comentadas de Turquía. Bar Arduk también se hace un nombre con el éxito que ha alcanzado en su carrera. Las exitosas interpretaciones del actor en distintos tipos de proyectos le permiten ganarse un amplio público tanto en Turquía como a nivel internacional. El Cinsangu y Bar Arduk se apoyan mutuamente no solo en su vida amorosa, sino también en la empresarial. Los proyectos conjuntos de la pareja atraen la atención de sus fans y crean un gran eco en el mundo de las revistas. El Cinsangu expresa a menudo su amor por Bar Arduk. El actor expresa su devoción y profundidad emocional hacia su amante con sus sinceras declaraciones e impresiona a sus seguidores. La historia del encuentro de El Cinsangu con Bar Arduk se ha convertido en una leyenda en el mundo de las revistas. Los primeros sentimientos del dúo el uno por el otro regalan a sus fans momentos emotivos con las declaraciones de Sangu. La primera etapa en la relación de El Cinsangu y Bar Arduk muestra cómo la pareja encontró su interés el uno en el otro delante de las cámaras. Los recuerdos románticos del dúo en este proceso son seguidos con gran interés en el mundo de las revistas. El Cinsangu compartió en las redes sociales una sincera carta que escribió a Bar Arduk. Esta carta revelaba claramente los sentimientos amorosos de la pareja el uno por el otro y fue recibida con gran afecto por sus fans. El Cinsangu y Bar Arduk se presentaron mutuamente a sus familias. Estas visitas familiares demostraron que la relación de la pareja ha adquirido una dimensión más seria. Bar Arduk también expresa su amor por El Cinsangu haciendo publicaciones amorosas en sus cuentas de las redes sociales. Las románticas palabras de Arduk invitan a sus seguidores al gran amor de la pareja. La compatibilidad entre El Cinsangu y Bar Arduk también se pone de manifiesto por sus aficiones e intereses comunes. Estos puntos en común refuerzan aún más los lazos de la pareja entre sí. El amor de El Cinsangu y Bar y Sarduk pone a los reporteros de las revistas en un constante esfuerzo por seguirlo. Los momentos románticos de la pareja son examinados meticulosamente por la prensa sensacionalista. Las vacaciones juntos de El Cinsangu y Bar Arduk son uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Los románticos recuerdos de la pareja llegan a un amplio público en las redes sociales con las fotos de sus vacaciones. El Cinsangu preparó una sorpresa especial para Bar Arduk. Esta sorpresa volvió a poner de relieve el romanticismo en la relación de la pareja. El Cinsangu y Bar Arduk no dudan en vivir su amor ante las cámaras. La sincera expresión que el dúo hace de sus sentimientos el uno por el otro ante las cámaras es muy apreciada por sus fans. El Cinsangu y Bar Arduk han cosechado grandes éxitos con sus proyectos juntos. El apoyo profesional que la pareja se presta mutuamente en su vida profesional tiene un eco positivo tanto en el mundo de las revistas como en el público. Las palabras de El Cinsangu, Bar es realmente mi destino, arrastraron a sus fans a profundas reflexiones. Esta romántica expresión señala que la relación de la pareja no es solo emocional, sino que parece escrita por su destino. El amor de El Cinsangu y Bar Arduk fue objeto de vez en cuando de las flechas críticas de los medios de comunicación y del mundo de las revistas. Sin embargo, la pareja es conocida por su determinación para superar estas dificultades. Los planes de matrimonio de El Cinsangu y Bar Arduk son un tema tratado con frecuencia en la prensa sensacionalista. Las declaraciones y comportamientos de la pareja al respecto aumentan aún más la curiosidad de sus fans. El Cinsangu llama la atención con sus sinceras palabras sobre Bar Arduk. Las emotivas expresiones expresadas por el actor sobre su amante demuestran lo profundo y sentido que es el amor de la pareja. Bar Arduk escribió un poema especial para El Cinsangu. Este poema reveló el lado romántico de la pareja e influyó en sus fans. El Cinsangu expresa sus sentimientos por Bar Arduk a través de las canciones que comparte en las redes sociales. Estos gestos románticos de Cinsangu demuestran que el amor de la pareja es como un musical. El Cinsangu y Bar Arduk participan activamente en proyectos de responsabilidad social. La responsabilidad de la pareja con la sociedad y los proyectos que llevan a cabo juntos son valorados positivamente por los medios de comunicación. El Cinsangu escribió un diario especial para Bar Arduk. Este diario refleja sinceramente los sentimientos de la pareja el uno por el otro. Las palabras de El Cinsangu, Bar es realmente mi destino, no son solo una expresión romántica, sino que también expresan el increíble vínculo de la pareja entre sí y su determinación de llevar su relación un paso más allá. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que vayan llegando noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.